Jueves, desde las 9 hasta las 17 horas, tendremos el primer fericambio del 2023 en nuestra universidad. Este año se ha elegido como espacio ahí enfrente del comedor. Ya hay 19 feriantes que han confirmado su participación, así que bueno, estamos organizando todo para que sea una linda jornada y recibir a toda la comunidad, no solo de la universidad, sino también de la zona que vienen a disfrutar los productos que se ofrecen en el fericambio. ¿Cuáles son algunos de los productos que presentan los productores? Bien, bueno, hay productos desde cuestiones gastronómicas, cosmética, hay en algunos casos plantas, tanto cactus, distintas plantas, de hecho participan gente que forma parte de los talleres del PEAM, de distintas producciones vegetales, por ejemplo, cooperativas que producen alimentos, las cuestiones hortícolas, frutales, cosmética natural, como te decía, hay una diversidad de ofertas para compartir en este fericambio. ¿Es una feria, una actividad que ya ha ganado su espacio en la universidad y también en la ciudad? Bien, ya hay varios años que se viene realizando esta feria, se hacen en distintos puntos de la ciudad, bueno, ya se ha decidido la agenda para este año, inicia en la universidad y la última fericambio que está prevista para noviembre también en la universidad y después va a haber en distintos puntos de la ciudad esta feria de producción, sobre todo vinculada a agricultura familiar, bueno, como decíamos, distintos productores que lo ponen cerca de los y las consumidoras, siempre a precios razonables, como para que se puedan adquirir esos productos sanos y en precios razonables. Gracias. 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 Gracias.